Uno que votó en contra de esta medida lo fue el portavoz senatorial del Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmao, quien precisamente nos acompaña esta mañana para explicarnos un poquito más de todo esto que parece que miraban a las millas. Así es, saludo, buen día a ti y buen día a todo el mundo. Bueno, ciertamente se había hablado, ¿verdad?, de la posibilidad de trabajar con este asunto del estatus, pero de la manera en que lo están haciendo, le parece atropellada y obviamente esperar un voto en favor de eso, usted no es posible. Bueno, mira, nosotros tuvimos la mejor disposición de dialogar, yo tuve una reunión con el gobernador de Puerto Rico, le envío una comunicación escrita al presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, proponiendo enmiendas al proyecto porque las opciones de estatus, según se describen en el caso de la soberanía, la independencia y la libre asociación, son descritas de manera que explotan los prejuicios de la gente con respecto a esas opciones. Es la pérdida inmediata de la ciudadanía americana, en el caso de la independencia yo aspiro a una ciudadanía puertorriqueña, pero reconozco que la libre asociación puede hacer tratados con los Estados Unidos de una ciudadanía dual, por ejemplo, en el caso de la independencia y la libre asociación se ve de una manera muy severa, mientras que la estadía se ve de una forma muy favorable, así que ante ese desbalance en términos de las fórmulas, yo le voto en contra del proyecto en términos legislativos. Ahora bien, Keila, que quede claro, el Partido Independentista puertorriqueño, políticamente hablando, no se va a quedar cruzado de brazos ante esta ofensiva anexionista. Así que con respecto a la participación en el plebiscito, nosotros en su momento anunciaremos si participamos o no participamos y qué otras estrategias vamos a utilizar para enfrentar esta ofensiva anexionista de parte de la mayoría del PNP. O sea, que existe la posibilidad de que el Partido Independentista desista participar ante esa definición que no complace. O podemos participar, si vemos que esa es una manera de darle un veto al proyecto anexionista que el PNP quiere impulsar y que imponer unilateralmente. Así que todas las alternativas están en la mesa. En términos legislativos, yo no podía con mi voto favorecer unas definiciones de la soberanía como estaban descritas, porque eran de manera desigual. Es como si yo hubiese tenido la mayoría y hubiese aprobado una estadidad que al día siguiente se tenía que hablar inglés en todas las escuelas, en todas las casas, en donde se imponía. Lo más tajante. Lo más severo, de nuevo, explotando prejuicios. Yo creo que hubo un diálogo, un intento de diálogo por parte nuestra de buena fe, pero no condujo a las enmiendas que yo propuse. Así que en el trámite legislativo le voto en contra. En el trámite político, que eso es determinante, si vamos a participar, si no vamos a participar y qué otras iniciativas va a tomar el Partido Independentista, ese en su momento se va a anunciar. Oportunamente. Oportunamente. Pero por la rapidez con la que vemos que están trabajando, esto está propuesto para el 11 de junio. Así es. Ahora pasa a la cámara. La información que tengo es que el sábado se va a evaluar este proyecto. Tanto este proyecto como otros, muy bien describe, han sido aprobados de manera muy acelerada. Yo creo que en el caso del proyecto de estatus, las opciones de soberanía, yo propuse que se incluyera la soberanía según la libre asociación se había descrito en el plebiscito del 2012, que fue el que aprobó la mayoría PNP en aquel momento. Sin embargo, se negaron a incorporar esa opción. ¿Quién es lo que tienen? Yo soy independentista y creo en la independencia, pero reconozco que una modalidad de soberanía es la libre asociación, y aunque yo no soy libre asociacionista, me ha tocado desde el Senado defender a aquellos que creen una fórmula de asociación verdadera y descrita de manera justa, y por lo tanto, en el pasado plebiscito, 438 mil personas votaron a favor de una fórmula de libre asociación que fue aceptada por distintos sectores, y yo creo que en estos procesos, si los queremos manejar de manera adecuada, debe haber ese balance de unas definiciones apropiadas. Ahora bien, como te digo, le voto en contra del proyecto, pero eso es adiós rogando y con el mazo dando. Nos vamos a ver las estrategias políticas y la participación o no del PIB se anunciará en un momento oportuno. Estaremos bien pendientes a eso. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Keila. Siempre un placer. Buen día.